Música Y digo que es un día histórico porque es la geoda, como bien saben todos ustedes, la más grande de Europa y la más grande del mundo visitable, la segunda más grande del mundo en general, pero la más grande del mundo visitable. Esta geoda yo creo que es el primer paso de un largo recorrido que tenemos que hacer. La geoda tiene gran futuro patrimonial, gran futuro turístico y es un polo de atracción no solamente para la provincia de Almería, sino para España. Y por tanto estamos muy orgullosos que no exista una cosa igual en todo el mundo y que lo tenemos el privilegio de estar en la provincia de Almería. Va a poner el mapa del turismo científico a la provincia de Almería, que ya sabéis vosotros que es un empeño por parte de esta diputación. El turismo científico, el turismo industrial, el turismo geológico, el geoturismo, que para nosotros está siendo muy importante por el turismo de calidad que trae. Y por tanto hoy va a ser un día histórico porque cualquier persona que se haya metido por internet y haya comprado su entrada, pues va a poder visitar. Hoy comienzan las primeras visitas y yo espero que sea uno de los monumentos naturales más visitados del mundo. Ese es el objetivo que tiene por parte de la Diputación Provincial de Almería y para eso siempre estaremos al lado del Ayuntamiento de Pulpí para todo lo que nos pida. Y dar las gracias por todo el apoyo que nos ha dado Diputación para que esto sea una realidad. Sin el apoyo de Diputación evidentemente esto hoy no sería posible y muchísima gente que ha colaborado con nosotros. Que yo creo que estemos aquí las tres administraciones, pone de manifiesto la importancia que tiene este proyecto a nivel andaluz y también evidentemente a nivel local y a nivel provincial. Hoy decía que es un día histórico porque hoy se van a poder las primeras visitas oficiales que dentro de un momento llegarán. Yo creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Esto es el primer paso de un largo camino porque queda mucho por hacer. Gracias a vuestra iniciativa, gracias a la iniciativa de la Diputación Provincial de Almería que siempre está ahí poniendo, invirtiendo y creyendo en los proyectos que hacen grande nuestra tierra. Y nada, vamos a poner nuestro granito de arena.